Hola amigos, hoy en nuestro Minizeta Channel os voy a presentar, bueno pues lo que acaba de llegar una nueva gama de carrocerías Mosler, ya sabéis la Mosler MT900 para Minizeta que usualmente se comercializa blanca para pintar o naranja para pintar pues nos acaba de llegar una serie pintada a mano, ya hemos hecho algunas series anteriores nunca los colores son exactamente iguales y en esta ocasión nos han llegado 6 colores diferentes una gama muy corta, si os gustaran alguno de ellos no os esperéis porque hay pocas unidades de cada uno de los colores pensad que conocisteis seguramente en el especial que hicimos en directo a EG Designs a Edu que es la persona que nos los decora y esto se hace a mano, se hacen uno por uno y aparte pues si os fijáis todas ellas tienen las partes pintadas en color negro hemos hecho 6 colores en total, bueno pues un rojo natural, es un rojo Ducati podríamos llamarle que es súper vistoso, además es en acabado brillante hemos hecho también un naranja fosforito, súper naranja, es muy naranja, es un sweet naranja en este caso este naranja, ya sabéis que en colores fosforito hay muchos naranjas fosforito que tienden a rojo este es naranja naranja y de hecho las carrocerías, veis que son las naranjas, las naranjas de siempre para pintar, pues pintadas en color, en este caso naranja fosforito la siguiente es una carrocería, bueno, como lo diría, bueno lo digo directamente, fresa ácida es un rosa ácido, es un rosa fosforito que le hemos llamado rosa ácido porque nos recordaba el color de los chicles Chape Junior el fresa ácido la siguiente que no destaca porque claro, está aquí en un panel blanco, es la de color blanco pero no os penséis que es la carrocería blanca para decorar, no, 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 es blanca decorada es la carrocería naranja, pintada con imprimación, luego color blanco y luego barnizada brillante y con los detalles igual que sus hermanas decoradas es una carrocería muy señora, muy señorial, muy señora finalmente dos colores más, lo que sería el plata brillante, color plata brillante típico color de las llantas de coche, sí, de los coches reales, pues plata brillante o plata fina es un color también muy bonito, muy vistoso, con los acabados en negro y la última que hemos hecho es una carrocería en color azul es un color azul especial, es el azul Graver es un color clásico de coche americano muy bonito, espero que el vídeo le haga, la cámara y la iluminación le haga honor porque es un color muy muy bonito azul Graver, es un color típico americano bien, no me repito más ya habéis visto las seis decoraciones que acaban de salir se ponen a la venta hoy en la mayor parte de tiendas especializadas de radiocontrol en nuestra tienda también las podéis encontrar desde ya y no las dejéis escapar si pensáis que os gusta alguna de ellas lo más probable es que si alguna vez hacemos otra tirada no vengan del mismo color con lo cual, haceros con la que os guste porque esto no va a durar mucho nada más esta es la información que tenemos de estas carrocerías desde ya las podéis encontrar si tenéis cualquier duda sobre ellas pues nos la podéis hacer llegar en los comentarios de este vídeo podéis compartir la noticia en las redes sociales si sabéis de gente que está interesada pues pasarle la noticia sabéis que la Mosler es una carrocería que se utiliza muchísimo para competir y aunque las veáis así desmontadas pensad que todas ellas vienen con sus llantas en color negro con su alerón ya pintado en color negro vienen con los cristales de las ópticas delanteras ahumado es una nueva serie que hicimos vienen con los cristales traseros con las geles y la pestaña frontal o sea, vienen completas tendréis que montarlas pero vienen completas y además del cristal ahumado de la cabina, digamos, del cop kit de pilotaje también tenemos disponible el cristal de Lexan que se vende aparte pero que, como ya sabéis los que las utilizáis para competir a lo mejor ya no montáis el cristal original y le montáis el de Lexan bien, no me enrollo más ya están a la venta dadle al me gusta si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal si todavía no lo estáis yo me quedo todo el fin de semana a sacarles brillo sobre todo a la de fresa que es la que más me gusta y nos vemos el lunes con más novedades y más noticias perdón, el lunes no el martes el lunes es fiesta aquí en Terrassa buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!